Contento, emocionado de ver tanto talento juntos bajo un mismo techo. Estoy ahora produciendo, creando contenido para el público latino. Como te dije, tenemos mi primera película como productor y escritor en los cines este 6 de diciembre, en Estados Unidos, en México. Estén pendientes porque próximamente ya sabrán cuando salimos allá, a lo mejor enero o febrero, quizás. Pero muy contento, hermano, porque somos la audiencia número uno uniendo al cine en este país, en Estados Unidos. Sin embargo, somos las que menos oportunidades tenemos en el cine como trabajo, ¿no? Hay un estudio que hace poquito de una universidad donde se dice que basado en los últimos 10 años, en más o menos 1200 películas, solamente el 4% de los personajes que hablan y tienen nombre son latinos. Entonces es un número muy bajo, muy bajo. Y por eso estoy tan emocionado y tan contento de formar parte de esta lista donde habemos personas que están dedicadas a crear contenido para la gente latina. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV. No se te olvide compartirlo con tus redes sociales. MohorVE por entenderこ Síguenos a través de la Comunic ***